... El agua es muy buena para las agujas Quiero echarme abajito ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo decían que eran las dos chicas? Las chicas poderosas Somos cuatro, pero ahorita estamos dos mamas En representación de las cuatro van las dos Qué bien Gracias Nos vamos a almorzar Fírmeme con el caballito El caballito no fue por acá El caballito no fue por acá No, no, se están duplicados, se fue el carro ¿Por qué se están duplicados? Sí, pues el carro nos deja, vamos rápido Vamos rápido Señora León Despacio Señora León, por favor Están con un filo fuerte Claro ¿Qué tal chicas? Muy poquito ¿Está bien, no? Ay, qué bien Ahí ¿Qué le ha pasado? No, falta quien las haga bailar al fe, creo Eso, eso Que se duerman los chicos ya Sí Chicas, al final del video va a ser para ustedes ¿Por qué se esconde? ¿Después van a querer verlo siempre o van a querer verlo? Sí Vamos a hacer un muro Sí o no ¿Qué lo va a hacer para ustedes? ¿Por qué se esconde? Vamos a hacer un muro Después van a querer verlo siempre o van a querer verlo? Sí Vamos a hacer un muro Sí o no Venga, chicas, un muro fuerte ¡Venga, chicas, un muro fuerte! Señora Greito, noto el grupo muy apagado, señora Greito Es que cuando quita un chico, cuando no Ahí está Chicas, pueden degustar si desean comprar Y como queremos llegar a ustedes a través de estas fotografías Ya les hemos explicado en el carro Y hoy, ya en esta parte, queremos mostrarles las fotografías Para posteriormente dar el paso a conocer esta ciudad sepultada Aquí, apreciamos la primera fotografía Donde se puede ver Sin embargo, aquí la tenemos ¿Pero por qué? Porque también hay mucha gente que aún sigue creyendo en la maldad Dice Los cuatro jugos, cuando fueron colocados allá en la primera plataforma Tienen la misma característica que estamos viendo Entonces empezaron a decir Sabemos perfectamente que los jugos traen mal la verdad Y entonces la gente Los creyentes en la maldad del mundo Y empezaban a decir Oye, algo malo va a pasar con Yungai Yungai desapareció Hoy no está entre nosotros Y entonces le echan la culpa a esos cuatro jugos Pero hoy están aquí de nuevo estos cuatro jugos Porque la gente que lo hace No cree en la maldad del búho Entonces le creen la suerte del búho Entonces, al estar de nuevo aquí La gente ya empezó a murmurar Aquí abajo Aquí está el tanque de combustible Y mucho más hacia adentro Es un bus bastante grande De la empresa Expreso Ancash Todavía circula esa empresa por secacio Todavía, aunque ahora está aliado a una sociedad Con el continental Y el ormeño Esta empresa Empezó a dar sus primeros pasos En los años 70 Por estos lados Es así que este vehículo Se encontraba cargando pasajeros Ese día de la tragedia Cuando de pronto Primero se da El terremoto Lo lógico es Dicen los historiadores Que nadie se haya quedado en el bus O si Ustedes se quedarían en un bus Mientras se estaban en un terremoto Yo creo que lo lógico Es que bajaríamos del bus Por el temor mismo Yo sé que el bus No se va a caer Por ejemplo Pero simplemente por el temor Vas a salir del bus Es así cuando La avalancha llega Y esta avalancha Alud ¿Por qué le llamamos Alud? ¿Por qué no terminamos De decir la avalancha siempre? Porque la avalancha Es lo que viene